Bueno, vamos arriendo a las vacas, a la mona, excepto, lo anda persiguiendo ese rato. Y nosotros aquí hoy, 15 de noviembre, estamos arriendo a las vacas, para que no se salgan del embalse. Estas horas de la mañana, este, miércoles, 15 de noviembre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos guardándonos. Vamos a volvernos, vamos a volvernos. Vamos, vamos, vamos. Hoy es 15 de noviembre, 13. Hola, ya lo grabé. No, hay que ir con Mario. Bueno, vamos, 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 vamos. Arriendo el ganado. Hoy 15 de noviembre, 13. Ahí salen a tomar agüita. Ahí está la mona que va a tomar agua. Pastoreando el ganado a estas horas del día de hoy, 15 de noviembre de 2013. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El toro, la vaca. La vaca montando el toro. Miren cómo es la vida. Vamos a animar a la embarrada también. Las vacas de Mario, acá en el embalse del río Caño Veraleo. Hoy 15 de noviembre de 2023. No, 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 no Gracias.